A ninguno. Es tan fenómeno, tan fuera de serie, que no lo pare mal. Tiene que parir una camella. Eso no es normal. ¿A dónde vais los famosos? No vamos a ningún sitio. A tomar una copa de tinto, a comer en casa de la humanidad, de todo el mundo, y estamos todo el mundo agradecidos. ¿Qué opinas de los Beatles? Para mí, unos fenómenos en todos los conceptos. ¿Por qué? Porque han creado en el mundo un respeto y que se les agrada, y todo el mundo está dispuesto a quererlo, porque hay un motivo. Si no, sería falso. Por algún motivo tienen que hacerlo. Muchas gracias, Nábalo. Para ustedes, para el mundo. De verdad, de corazón. Yo, si naturalmente tengo que decir, sin dinero y con dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley, no tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Y, naturalmente, tengo que hacerlo con un mariachi. En España no existe un mariachi. No lo tengo que traer de México. Con sus caras. Más que la vestimenta, porque la vestimenta se puede hacer aquí, a unos señores españoles, ¿no? Son las caras de mexicanos. Y todo esto hay que traerlos de México. Si yo intento hacer un número espiritual de negros, tengo que traerme unos negros de Estados Unidos. Estados Unidos o donde sean, pero que sean de color, naturalmente. Si pretendo hacer un ballet, pues trato de que el ballet sea lo mejor posible. Y si yo he de bailar claqué, pues en vez de ponerme un play, yo me estoy dos meses estudiando claqué, para que aquello salga bien, o medianamente bien. Entonces, todo esto lo coordino a mi forma de ver, a mi forma de pensar, equivocada, quizás, o no equivocada, pero a mi forma de ver. ¿Ustedes danme un acorde ahí? Un acorde seco para agarrar y otra. Si agarraste, por tu cuenta, las parrandas. Paloma negra, paloma negra, ¿dónde, dónde estará? Y ya no fue, por mi honra, parrandora. Si tus caricias han servido de nadie más. Y aunque te amo con locura, ya no vuelvas. ¿Dónde yo quiera? Dios, dame fuerza, que me estoy muriendo por ir a buscar. Y agarraste, por tu cuenta, coño, las parrandas. Y agarraste, por tu cuenta, coño, las parrandas. Y agarraste, por tu cuenta, coño, las parrandas. ¡Aplausos! Este amor apasionado anda todo alborotado por volver, me persigue la locura y aunque todo me tortura, se perde. Lo dejamos hace tiempo, pero se llegó el momento de volver, tú tenías toda la razón, hago caso a mi corazón y me muero por volver. Y volver, 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 señores, qué hermoso es volver a sus brazos otra vez. Llegaré hasta donde estés, yo sé perder, yo sé perder, quiero volver, volver, por estas, volver. Háblame de la amistad auténtica, ¿qué es para ti? La amistad auténtica existe, indudablemente yo creo en ella, pero se da en muy pocas medidas. Maciel, artísticamente, ¿qué os une y os separa a Rafael y a ti? Bueno, empecemos por lo que creo que primero nos une, es el tremendo amor a la profesión, el respeto por el trabajo. Y él me gana, he de reconocer que sé perfectamente porque sé las horas que dedica el día a su trabajo, que son 24 sobre 24. Lo que nos separa, pues no sé, pues no sé lo que nos separa. Probablemente que ideológicamente la temática de nuestras canciones no tenga muchos puntos en común, pero yo de pequeña era mucho más intensa, ahora soy mucho más vital y vuelvo un poco a lo que yo era, de más pequeña todavía. Entonces probablemente ahora incluso todavía tengamos algo que ver en la ideología de nuestras canciones, porque yo vuelvo a cantar al amor y él es el único tema que ha tocado siempre. A mí creo que nos une más, que nos unen más cosas que nos separan. ¿Tú crees que el público que tenéis es distinto? Sí, en esto estoy totalmente convencida. El público de Rafael es un público que siempre acaba enismo y enista, es un público paternalista, es un público maternalista, es un público lleno de señalitas jóvenes, quinceañeras, de un determinado estrato social muy cualificado. Es un público de señoras también de los 40 para arriba que quisieran tenerle como hijo ideal, porque es así como mofletudo y tierno, y yo realmente creo que mi público, desgraciadamente no es ese, y digo desgraciadamente porque es mucho más amplio el del que el mío, de esto estoy absolutamente convencida. ¿Es Rafael el mejor cantante que hay? No creo que sea ni el mejor ni el peor, creo que simplemente ha conseguido a lo largo de tantos años ser Rafael, el único que se parece a Rafael, y esto ya es muy importante porque creo que lo que debes de ser es diferente, y ser tú mismo y cuando consigues proyectar tu imagen pública sobre una escena y arrancar el calor del público para ti y captarlo para la manifestación artística y creadora que estás haciendo en ese momento, ya es de por sí muy importante. Además, siempre cada país tiene unos artistas que se merecen, está muy claro que España merece a un Rafael y que lo tiene, y además está profundamente contenta de tenerlo. ¿Tú te atreverías a darle algún consejo profesional para que se perfeccionase en algún sentido? No, tú y Dios me libre, lo único que yo haría si le tuviese, queda forzosamente un consejo, sería el de decirle, macho, en tu lugar descanse, o sea, párate un poco que te vas a agotar, porque yo particularmente creo que se pasa de trabajar, que se va a agotar y que no se cuida demasiado la salud, pero Rafael tiene ese ansia de trabajo y ese afán tremendo de contemplar y ser contemplado por las multitudes, que parece que es lo que le colma y le hace realmente feliz como ente artístico y como persona humana, entonces sí es lo que a él le gusta que lo haga. ¿Tú tienes algún defecto cantando algo? El único defecto que puede tener Rafael es el defecto que tenemos todos los que nos entregamos, que es que la emotividad nos sobrepasa y entonces perdemos el control de lo que se llama la técnica, pero claro, sería muy difícil tener siempre el punto perfecto entre el 50% de cabeza y el 50% de técnica. ¿Él en el escenario pierde algún tipo de control? Mira, en el fondo creo que está más controlado y con esto me rebato de lo que parece, porque él se lo sabe todo excesivamente bien. ¿A ti, Maciel, mujer, qué emoción le produce estar frente a Rafael Hombre? Bueno, a mí el Rafael Hombre reconozco que no me produce ninguna impresión emotiva fuerte y fundamental. A mí me parece un chico tierno, un chico muy digno de ser amado, pero yo le veo como un profesional, como un artista, como un compañero y lo que es fundamental, como el marido de una amiga, y yo en esto siempre he sido muy mirado, a los maridos de mis amigas para sus amigas, y está muy claro. Yo soy aquel por tenerte da la vida, yo soy aquel... El primer viaje que hice en mi vida, bueno, tenía tres meses. Me llevaban en brazos e iba de Linares a Madrid. Ahora, ¿cuántas veces has dado la vuelta al mundo? ¿Cuántas veces has dado la vuelta al mundo? ¿28 o 29 veces? Sí. A mí me puedes encontrar de repente hoy en Zurich, o en Munich, o en Ginebra, haciendo unos conciertos, me puedes encontrar en Londres, ciudad a la que yo he dado, y además me encanta trabajar allí. Que me puedes encontrar haciendo una película, que me puedes encontrar en un avión, camino de Buenos Aires, camino de Japón, camino de Rusia. Me puedes encontrar en Roma. ¡Gracias! ¡Gracias!